Es seguro que me oíste hablar de lo que se puede hacer, de la magia que tiene el cantar y de ser quien quiere ser. Ya no me importa que pueda pasar, sino lo que yo a veces, el color que uses al pintar, lo que pienses se pincel. Sé que existen bendeceadas y que intentar es mejor que nada. No te detengas, no guardes nada, vuela más alto y verás. Voy donde sopla el viento, hoy digo lo que siento, soy mi mejor momento y donde quiera yo voy donde sopla el viento. Hoy digo lo que siento, soy mi mejor momento y donde quiera yo voy. Y donde quiera yo voy.